Pasen las niñas por otro dulce. Llenando las piñatas, apenas nos estamos organizando. Niños, pasen por otro dulce. ¿Cuántos deben de tener? Cinco. Cinco, a ver, cuéntenlos, que sean cinco. Deben ser cinco. Bien, pasen las niñas por otro. Cinco más uno, ¿cuántos deben de tener? Pasen los niños por otro dulce. Cuéntenlos, que sean seis. Cuéntenlos, cuéntenlos bien. ¿Ya?